La gente linda de Santana, con cariño, la gente de Santana Puente de Choques, déjame pasar a las 4 de la mañana ¡Arriba la gente de Choques! Quiero llevarme un quinquenito, sin que sepa su padre y madre Sin que sepa su padre y madre Vámonos juntos y arucaíto, que en el carrito se baja guacho Llegando aquí le quedan pasando a Choques Que habré robado para mi solida Que habré robado para mi solida Por favor, no hay que mojar el equipo de sonido, se va a malogar ¡Eso! ¡La gente choque! ¡No hay que mojar los parlantes! ¡Choque! 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 ¡Choques! Oigo, Rosita Jiménez ¡La gente llorucalla! ¡El que nunca se calla! ¡Eso sí! Puente de Choques Puente de Choques Puente de Choques, déjame pasar a las 4 de la mañana ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Quiero llevarme un pequeñito Sin que sepa su padre y madre Sin que sepa su padre y madre ¡Inés Germacio! ¡En Germacio! ¡Alex! ¡Vámonos juntos ¡Que no sepa suerte! ¡Que lo que haré robado para mi solida! ¡Que lo que haré robado para mi solida! ¡Que lo que haré robado para mi solida! Chino, ayo cuita y a chanmí, maita chino, cuya cuita y a chanmí, cocha mariquino, cholito bonito, hoy día, mañana, siempre yo te amargo. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Eusebio Bento Sia, Lona está, eso, el señor Alejandre del distrito de Cochamarca, Dani Carrera, para la gente linda Ámbar, Jona Sara, gente Ámbar, Sopursal del Cielo, Elías Quispe, para Sandán Quispe, Abel, Dani, Edith, Muñoz, para Jean Carlos Espada, para Sandy Castillo, Mónica, Jonathan Espinosa, Javier Quispe ¡Ey! 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 Y los internacionales de Watson ¡Oye Yusti, salud! Con cariño para Chaco, Santi ¡Yusti, nos vamos a apunar! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ ¡Alejandro Dolores! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y la gente de Conchao! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba con una dulzura! ¡Gana mi amigo Justi! ¡Pero su hermano! ¡El cumpleaじ Harry Potter! ¡Unavoz z admettina! ¡Unavoz z admettina! ¡Sa, sa, sa, patradito! ¡Sa, sa, sa, patradito! ¡Sa, sa, 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 patradito! ¡La gente de muitavelica! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Antonio Olivares! ¡Yustia Olivares! ¡Los hermanos Olivares! ¡Purito, puna, dulzura! ¡Eso! 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 ¡Y amigo Ítalo Olivares! ¡Ey! ¡La gente de Costa Márrica! ¡No se puede, no se puede seguir viviendo así! ¡Arriba la gente linda Yarucaya! ¡No se puede, no se puede seguir viviendo así! ¡Sí! ¡Nuestro amor es imposible, por eso me voy! ¡Nuestro amor es imposible, por eso me voy! ¡Vamos ahora! Tú te quedas con mis hijos, yo me voy de aquí ¡Sigue, sigue! ¡Señora, señora, abre! Tú te quedas con mis hijos, yo me voy de aquí ¡Nuestro amor ha terminado, por eso me voy! ¡La juventud Colca-Pampa! ¡Yoel! ¡Nuestro amor ha terminado, por eso me voy! ¡Como toma Yoel Lázaro! ¡Rosma el Jesús! ¡Rober Pacheco! ¡Juventud Colca-Pampa! ¡Rosma el Jesús! ¡Rober Pacheco! ¡Yoel Lázaro! ¡Salud! Vamos ahora Sentimiento y calidad De esta gran orquesta Lo super flamante Celante Cantando Rosita Jiménez Vamos ahora Tú te quedas con mis hijos Yo me voy de aquí Amamos la España Tú te quedas con mis hijos Yo me voy de aquí Así Nuestro amor ha terminado Por eso me voy Siga, 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 siga Nuestro amor ha terminado Por eso me voy Vamos ahora Si algún día te preguntan ¿Dónde está mamá? ¿Por qué llora Jennifer Elivares? Si algún día te preguntan ¿Dónde está mamá? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A las cervezas! Dile fuerza a mis hijitos Que yo ya volveré ¡Alex Montamayor! Dile fuerza a mis hijitos Que yo ya volveré ¡Alex Montamayor para su mamita Florentina Gervasio! ¡A las cervezas! ¡A las cervezas! Ya me voy Yo ya me retiro Te quedas tú con mis hijitos Si algún día Te preguntan por mí Dile pues que yo ya volveré ¡Eso! ¡Eso! ¡Y una baldacina! ¡Y otra baldacina! ¡Y una baldacina! ¡Y otra baldacina! ¡Juvenalo en Tocías! ¡Agerlin en Tocías! ¡Felipe Jiménez! ¡Y la familia Germácio! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡La juapilla Castillo! ¡Nos vamos a Huacavelica! ¡Huacavelica! ¡Huacavelica! ¡Cosa delicada! ¡Canti Germácio! ¡Amor mío! ¡Corazón de otros! ¡Con cariño para la gente de Conchá! ¡Para Rubensito Castillo! ¡Eso! 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 ¡Gosa! ¡Juventud de Colgapapa! ¡Ahora sí! ¡La familia Florentino! ¡Una dulzura! ¡Éso! ¡Ahora sí! ¡Gosa! 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 ¡Vaya Rubén Castillo! ¡La gente concha! ¡Arriba concha! ¡Arriba la gente concha! ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Ale Rubén Castillo! ¡Eso! 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 ¡Ale, dale, duro! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rebelina Guamán! ¡Muévete, muévete! ¡Iván Castillo, Julia Arera! ¡Yus, yus, yus, yus! ¡Para Anerly Dolores! ¡Para Tilmer! ¡Para Nayumi! ¡Ondas a Nayumi! ¡Evenly Dolores! ¡Lo vamos a Huacho! ¡La gente de Yorucaya, residente en Huacho! ¡Evenly Dolores! ¡Leyumi! ¡Gilmer! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este amor que estoy viviendo! ¡Es un juego al azar! ¡Este amor de fantasía! ¡Este amor de fantasía! Edwin Jiménez, ¿cómo lloras? Morir quisiera y no sufrir. Quintancino Jiménez Olivares. Sin dicholito vivir no puedo. David López. Porque pienso solo en tu amor. Dani Cruz, ¿cómo toma Dani Cruz? Eso. César Jiménez. Y la gente linda de Cochamarca. Con cariño para Beridiana Jiménez. Con cariño. Mi hermanita, mi sobrina. Colgapampa. De mis amores. Oye, los parlantes se valoran. La chica de Bellavista, ¿dónde está? Roger Muriel. Con cariño. En los momentos que estoy solita. Los internacionales de Colgapampa. Seguro sura. Morir quisiera y no sufrir. Yoven Lázaro, Rosper Jesús, Robert Pacheco. Con cariño. Sin dicholito vivir no puedo. ¿Por qué pienso solo en tu amor? ¡Vamos ahora! Ay, maldito, 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 mi corazón. Ay, maldito, maldito, mi corazón. Trata con uno, trata con otro. Esa es la pica que me mata a mí. Así como la Katy Gervasio. ¿Cuánto quisiera que venga la muerte? ¿Cómo quisiera morir en tus brazos? De esa manera. De esa manera. Para no llorar. De esa manera. Para no sufrir. Gracias, Katy Gervasio. Lo vamos a guacho. Ay, 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 ay. Es el estilo y la calidad. De la orquesta. Súper flamante, esperrante. Goverillo para Florentina Jiménez. Ahí va. Eso. La familia Gervasio. Katy Gervasio. Nos vamos al Viva Capital. Para hacer cositas bonitas. La gente ámbar. La gente ámbar. Vamos a. Ámbar, ámbar, corazón. Ámbar, ámbar, corazón. La sucursal. La sucursal del cielo. Para Víctor. Para Dani. La hermosa. Para Víctor García. Alfredo Finderos. La mancha chelera. De ámbar. Cómo baila. Cómo goza. Cómo baila. Cómo goza. Y la familia Castillo Por choque Efraín Castillo Y la gente viene choque Margo Castillo Para Washington Castillo Para Alan Castillo Ricardo Sánchez Alan Castillo Purito choque Eso 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 Y una vueltasita Y otra vueltasita Y otra vueltasita Y otra vueltasita Eso 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 gracias Esa romita Ojita verde de la café, jugando en mano del cigarro Ojita verde de la café, jugando en mano del cigarro Adivinamela, joder, para seguirlo haciendo el señor Adivinamela, joder, para seguirlo haciendo el señor Adivinamela, joder, para seguirlo haciendo el cigarro Adivinamela, joder, para hoyonga, solitaros de hoyonga Adivinamela, con Cruz Chaca, para Alexander, son sinceros Adivinamela, baila, baila, baila Aquellos que mal nos tienen, pensarán que estamos llorando Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza, lluvia, lluvia Aquellos que mal nos tienen, pensarán que estamos llorando Toma, 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 toma Yo no lloro, yo no sufro Buenos rincores estoy tomando Alan Gervasio Yo no lloro, yo no sufro Buenos rincores estoy tomando Mi bandera, mi bandera, mi bandera, mi bandera rojo y blanco Color de mi becerrito, color de mi ternerito Lleva, 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 Lleva Esta banda, la otra banda, mi Taurito va mojando En sus mujeres diciendo, mi llandero no me venda Esta banda, la otra banda, mi Taurito no me venda Que suena, que suena, que suena Así, así Ese clarinete Mener Mener Olivares Mener Olivares, ese clarinete que suena, que suena Mi bandera, mi bandera, mi bandera rojo y blanco Color de mi becerrito, color de mi ternerita Producciones al azar Esta banda, la otra banda, mi Taurito va mojando Esos mujeres van diciendo, mi llandero no me venda Eso, para Anderly Dolores Un pedacito de queso dulce, más que la miel Cuando se acaba mi queso, ya no hay con que comer Un pedacito de queso dulce, más que la miel Cuando se acaba mi queso, ya no hay con que comer Eso Gracias Suelteno, 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 suelteno Un pedacito de queso, dulce, más que la miel ¡Eso, gracias! ¡Ey! 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 ¡Buena Justi! ¡Buena Justi! ¡Ya dime Jiménez! ¡Juvenalo en tosía! ¡Con cariño! ¡Hasta aquí, Torosita Jiménez! ¡Ay! ¡Me robó el corazón Ese labanito me robó el corazón Ay, me robó el corazón Ese bollonito me robó el corazón Ay, me robó el corazón Ese surreñito me robó el corazón Ay, me robó el corazón Ese cerreñito me robó el corazón Ay, Nayumi Evinito López Enrique León Averly Dolores Conmigo para Zoraidina León Burrito Ocho Oscar Dolores ¿Dónde está? ¡Una bandacita! ¡Una bandacita! ¡Una bandacita! ¡Una bandacita! Ay, me robó el corazón Ese bollonito me robó el corazón Ay, me robó el corazón Ese lorpeñito me robó el corazón Ay, me robó el corazón Ese ainaquilo me robó el corazón Ay, me robó el corazón Ese amarillo me robó el corazón Gracias Rebelino López Muévete, muévete Gracias Hasta una oportunidad Que Dios me los bendiga Rosita Jiménez se va bailando De grandes bendiciones A cada uno de sus hogares Antonio Olivares Justo Olivares Los hermanos Olivares Antony y Justi Justi y Antony Margot Castillo Elmer López Ey, ey Eso Vela Baila Baila, Rosita Jiménez La familia Germacio Empecial para Katy Alan Germacio Nos vamos a Lima, capitán Eso Ey, ey, ey Ey, ey Saltando Ey, saltando Ey, saltando Ey Vamos a bailar Se cansaron las chicas Si o no Se cansaron las mujeres Dios mío Se cansaron las mujeres Se mojaditas Nos vamos a bailar